¡Hey bellezas! En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de los últimos meses. Os quiero enseñar el jabón que utilizo cada mañana para lavarme la cara y también por las noches después de desmaquillarme. Utilizo el mismo jabón para lavarme la cara. Y es el jabón de árbol de té. Este jabón me lo enviaron desde Semillería Lucero. No sé si os acordáis que hace poquito hice una colaboración con mis perritos. Y en él me enviaban ese jabón que valía tanto para mí como para ellos. Y os dije voy a cortar una mitad y la otra mitad me la guardo para los perritos. Pues creo que me la voy a quedar entera. Porque mirad lo que me queda de jabón, mirad cómo era. Y en cuanto a saqueo yo creo que voy a seguir con él. Porque es un jabón que va genial para evitar el tema de los granitos. Con poquita cantidad da para lavarte bien la cara, o sea que enseguida saca muchísima espuma. No reseca nada la cara. El olor es muy agradable, que las que conocéis el aceite de árbol de té huele fatal. Pues esto para nada. Y me encanta cómo me deja la piel y cómo limpia. Por... Cómo limpia, perdón. Así que me encanta. Os lo pongo en favoritos porque es que no paro de utilizarlo. Me va muy 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 bien. Y ya os digo que al final me lo quedó entero para mí. Y si os interesa ya os digo que me lo enviaron desde Semillería Lucero. Que si puedo os lo dejo aquí abajo. Como primer de ojos tenía este guardado de un pack que es de Nars. Y la verdad es que todo el mundo me había hablado genial de él y dije oye pues voy a probarlo. Va estupendo. Me encanta este primer. Os he dicho en muchos vídeos que mi primer favorito es el de Urban Decay. Y hace poco saqué el HD de NYX que también me gustaba mucho que no sé por qué lo han retirado. Han sacado ahora otro waterproof pero no me funciona igual. Por lo tanto mis dos favoritos serían el de Urban y el de Nars. Problema del de Nars. No pagaría el precio que cuesta. Pero como producto es un producto buenísimo y os lo puedo sacar como favoritos. Porque ha aguantado sin problema cualquier maquillaje que me he hecho durante todos estos meses. Os voy a sacar un labial de L.A. Splash. Sabéis que me encantan estos labiales. Me vuelven loca porque la formulación es súper duradera. Luego tienen gama metálica y gama mate. No es el que llevo hoy. Hoy llevo uno de color pop que es el Guess. Creía que lo tenía a mano pero ya lo he guardado por si os interesa. Este es el Venom. Es el negro. Y os lo saco, o sea como labial funciona genial. Pero os lo saco como eyeliner. Yo tengo el problema de que en la zona de aquí siempre me lagrimea y se me va la zona del lagrimal. Por lo tanto lo que he descubierto es que si utilizo esto con un pincelito finito que es lo que voy a enseñaros ahora a continuación. Me hace, o sea, la forma queda genial. La pigmentación es súper negra. Seca, seca, súper rápido. Y me aguanta el lloriqueo. Por lo tanto me encanta este labial como delineador. Me trago un montón. Os voy a enseñar ahora el pincel que es este de aquí. Es de Superstar. Es el 2 barra 0. Yo lo compré en Belleza Profesional. Y si no me equivoco está en 3,95€. Tenéis ya la página web abierta. Por lo tanto pasaros por la página web que es bellezaprofesionaljerez.com Y ahí podéis ver todos los pincelitos y todas las cosas que tienen. Os enseño que la punta es súper fina y hace un trazo perfecto. Yo lo utilizo tanto para hacerme el delineado como para cuando hago algún face paint para los detalles. Me encanta este pincel, no puedo vivir sin él. Y la última vez que estuve no me acordé de comprarme otro. Pero tengo que comprarme otro porque necesito de recambio. Ya que estoy con belleza profesional os voy a enseñar también los acuacolores de Superstar. Yo os hice un vídeo enseñando los acuacolores que tenía. Os quiero enseñar 3 para que los veáis. Hay uno que no lo he estrenado pero es que es tan bonito que me da pena. Uy, que se ha quedado pelado. El que os digo que es tan bonito que me da pena es este de aquí. Que es metalizado, es un verde metalizado. Y es súper bonito, es el 341. Luego por aquí tengo uno de mis favoritos que os lo he dicho varias veces que es el 058. Y quiero que veáis que estoy utilizando muchísimo los acuacolores. Este es el negro. Mirad el hoyo que tiene. Durante estos meses he estado experimentando con los acuacolores. Y la verdad es que estos acuacolores me tienen enamorada. He probado los de Grimas. He probado los de Paradise. Que son los que suelo utilizar Make You Look by Alex. Creo que se llama así el canal. O Creative Box. Os lo pondré por aquí así lo veis. Mi chico me regaló los de Paradise porque los utilizaba ella. Y los vimos y fue como wow, estos van genial. Muchísimos más caros que estos. Y estos tienen una pigmentación muchísimo más intensa. Por lo tanto merece más la pena esto. Y ya os digo que lo podéis comprar aquí en España. Que no hay que estar haciendo pedido porque mi chico el pobre lo pidió afuera de España. Le devolvieron el paquete. Tuvo que volver a pedirlo otra vez. Así que y belleza profesional tarda 24 horas en enviarlo. O sea que genial. Os tengo que enseñar los productos de Pro Artis porque me han encantado. Os voy a enseñar tres de ellos aunque tengo pendiente subiros un vídeo con muchísimos productos de ellos. Y así contaros la opinión que tengo cada uno de los productos. Pero os tengo que enseñar estos tres porque han sido mis indispensables estos meses. Uno es la brumita anti-shine. Va genial para el tema de los brillos. Yo lo utilizo tanto antes de maquillarme para refrescarme la piel. Como después para fijar el maquillaje. Me aguanta muchísimo los brillos porque yo últimamente se puede freír un huevo en mi frente. No sé por qué. Durante todo el verano he tenido muchísima muchísima grasa. Y esto cada vez que me he maquillado. O sea prefería maquillarme para echarme esto. Y no verme tan grasa que dejarme la piel al natural. Porque enseguida como que aparecía la grasa en mi piel. Me encanta este spray. Luego es muy cómodo para llevártelo de viaje porque no se sale el producto por ningún lado. Y otra de las cosas que he utilizado porque ha sido un combo que he utilizado en conjunto. Es esto de aquí que es el primer anti-shine. Es un primer, tiene la textura un poquito siliconada. Pero no tanto como el de Benefit o como los de NYX. Sino que es más como una cremita transparente y enseguida lo absorbe la piel. Y ya os digo que va muy muy bien. Y minimiza un poquito el poro. Aunque está preparado para los brillos también minimiza un poquito el poro. Y por último os tengo que enseñar el limpiador, el jabón limpiador de brochas. Que el pobre lo vais a ver en breve en productos acabados porque mirad como está. Me encanta para limpiar las brochas, los pinceles, las beauty blender. Hayas utilizado aquacolores, hayas utilizado producto en crema, hayas utilizado producto en polvo. Va genial. Me encanta. Huele muy bien porque luego hay algunos jabones de estos que huelen fatal. Este huele muy bien. Y es muy cómodo porque abres la tapita, lo utilizas. Yo cuando termino de usarlo lo dejo boca abajo para que se seque y se quite el resto de humedad. Y ya lo cierro y lo tengo guardadito para la próxima vez que lo vaya a usar. Entonces me encanta este producto. Creo que vale unos 10€ y merece totalmente la pena. Y la última cosilla que os voy a enseñar así en tema beauty son estos jabones de Naturalium. No sé si los habéis probado. Los venden en Primor. Cuestan 1,75€ cada uno. Hay tanto champú como body milk como gel. O sea, tenéis tres formatos. Yo el que utilizo es el gel. Y tengo por aquí el de melocotón y el de mango. Huelen genial a las frutas que aparecen aquí. Lo hay de sandía, lo hay de manzana verde, lo hay de frambuesa. O sea, hay mil olores. Y en casa nos gustan tanto que si os fijáis, uno tiene el botecito, la apertura normal, el tapón normal. Y en este otro le he colocado un dispensador de jabón de manos. Porque este lo tenemos como jabón de manos y este lo tenemos para el cuerpo. O sea, nos gusta tanto que lo hemos puesto como jabón de manos. Además por el precio no nos parece algo exagerado para un jabón de manos, más por la cantidad que viene. Entonces esto, si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Mi amiga Liz, que estuvo hace poquito en casa, te mando un besote. Nos tuvimos que ir a Primor a comprarlo porque fue como, en Madajoz esto no lo hay, yo lo necesito. Y ahora os voy a enseñar unas cositas random. Os voy a enseñar lo primero, la canción que estos meses más he escuchado. Creo que ha sido una canción que ha pegado bastante fuerte en todos los lados. Y es la canción Cake by the Ocean de Dance o DNCA. Os digo el nombre así porque por lo visto ellos decidieron ponerle ese nombre porque es la palabra dance mal escrita. El cantante principal es Joe Jonas, que es uno de los Jonas Brothers. No me esperaba para nada que fuera el cantante. Me gusta muchísimo la canción, he escuchado algunas canciones más, pero esta me encanta. Después de este momento musical os voy a decir que mi serie favorita de estos meses ha sido Stranger Things. Creo que en casi todos los vídeos de favoritos ha aparecido esta serie. Y allá donde vamos todo el mundo dice que buenas Stranger Things. La verdad es que ha pegado muy fuerte. Es una serie de Netflix y si no me equivoco tiene unos 10 episodios, mento, tiene 8 episodios. Está genial. Una de las protas es Winona Ryder, que la ves y no la reconoces porque la tienen hecha como una mamá que tiene sus dos peques. Y trabajadora a tope, madre soltera. Y me encanta, me encanta la serie. La serie tiene un punto a un videojuego, pero no quiero decirlo por si alguien no ha visto la serie todavía. Y no le quiero hacer spoiler porque cuando hago un pequeño spoiler me matáis. Entonces prefiero no hacer ningún tipo de spoiler. Y deciros que veáis la serie. Yo la empecé a ver sin saber de qué iba y me encantó. Estoy deseando que empiece la segunda temporada. Así que os recomiendo muchísimo esa serie si no la habéis visto. Y si la habéis visto, me entendéis y sabéis por qué nos ha gustado tanto. Y a qué videojuego me refiero. Como películas os tengo que recomendar dos porque las he visto a la par. O sea, he visto una y a los pocos meses me he podido ver la otra. O al mes me he podido ver la otra. Que son las de Expediente Warren. Creo que se llaman The Conjuring y The Conjuring 2. De todos modos os pongo por aquí las carátulas para que veáis las dos o el póster. Me encantan las pelis que hace este director. Es el mismo director de las películas de Insidious. Y son películas que me hacen saltar del sofá. O sea, pego unos brincos. Me encantan porque son de verdad pelis de miedo en las que siento que me da miedo. O sea, que paso un rato de pánico. Diréis que... O sea, si veo una peli de miedo necesito que me dé miedo. Para verla y decir que estoy viendo. Pues como que no. O sea, me molan. Me molan las pelis de este hombre. Me gusta porque me hace meterme muchísimo dentro de la película. Y luego por la noche me acuerdo de la peli y lo paso un poquito mal. Pero bueno. Lo último que os voy a enseñar como favorito es un juego de mesa. Que creo que nunca os he enseñado ninguno. Y es que este verano le he metido muchísima caña al Time's Up. No sé si lo conocéis. Este es el Time's Up Celebrities. Estoy detrás de comprarme el Time's Up Películas. Que se llamará Films, digo yo. Y en este juego lo que tiene son una serie de cartas. Que hay dos colores. El amarillo o el azul. Antes de empezar a jugar tienes que decidir con tu gente qué color vas a elegir. El azul o el amarillo. O sea, con qué color vais a jugar. Todos juegan con el mismo color. Por lo tanto decís, venga, elegimos el azul. Pues solo valen los personajes que están en la parte azul. Los amarillos como si no existieran. Son tres fases. En la primera fase tienes que intentar que tu compañero adivine el personaje sin decir el nombre del personaje. O sea, es un rollo tabú. Pero lo único que no puedes decir es el nombre del personaje. Una vez que se han acertado todos los personajes, se vuelven a barajear otra vez las mismas cartas. Y en la segunda fase tienes que hacerle a tu compañero que lo adivine. O sea, que adivine el personaje solo con una palabra. Igual, se adivinan los personajes. Y una vez que has adivinado todos los personajes, hay una tercera fase que tienes que hacer por mímica. Que tu compañero adivine el personaje. Está genial porque te tiras un rato de reírte. Buenísimo. Nosotros el primer día que jugamos, cuando nos dimos cuenta, habíamos jugado cinco rondas y eran las dos de la mañana. O sea, nos enganchó muchísimo el juego. Es muy divertido. Tienes un relojito de tiempo, que es el que te marca el límite de poder seguir adivinando personajes. Y está muy, muy, muy guay. Cuesta solo 20 euros. Me parece que está muy bien de precio. Y ya os digo que estoy detrás del otro porque a este le tenemos quemado. Porque allá donde voy va conmigo. Me fui a Cádiz y me lo llevé. Fuimos el otro día a casa de mi hermano, que era el cumpleaños de mi cuñada, y me lo llevé. A casa de los amigos también me lo llevé. A la piscina también, o sea, viene conmigo en el bolso para todos los lados del juego. Por eso he tenido que me meter en favoritos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!